Muy buenas gente, bienvenidos a un vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a un vídeo de información sobre lo que ha acontecido esta semana O realmente ayer en My Hero Academia de Strongest Hero Como sabréis, os traje un vídeo en el cual os hablaba de ese maravilloso pase en el cual, bueno, podíamos conseguir unas cuantas recompensas Entre ellas, unos cuantos tickets, unos cuantos recursos extra Y finalmente, en la recompensa del día 10, si habíamos desbloqueado todas las anteriores recompensas Se esperaba, se especulaba que esa recompensa fuese totalmente gratuita Ayer traje un vídeo en el cual os decía que habíamos sido engañados, que esa recompensa finalmente no fue gratuita Sin embargo, al parecer, sí debería haberlo sido Y es que tal y como hemos recibido en un correo dentro del juego Aquí nos mencionan que la recompensa del día 10 se debería haber desbloqueado una vez hayamos hecho las 10 anteriores compras Y como no ha sido así y al final ha costado 1.500 monedas Pues nos han regalado a absolutamente todos los jugadores 1.500 monedas No os voy a mentir, me alegro por todos vosotros Por absolutamente todas las personas que hayan recibido 1.500 personas 1.500 personas, 1.500 monedas sin haber hecho absolutamente nada Porque al fin y al cabo no os ha afectado el bug como tal Pero, ¿qué queréis que os diga? Yo me lo he tomado como una patada en los cojones Porque yo sí que me he gastado 5.500 monedas y finalmente esas 1.500 del final en este evento Para que al final me compensen con lo que me ha costado lo del final ¿Y qué queréis que os diga? Están compensando a todos los jugadores cuando a mí el bug me ha afectado muchísimo más Y yo creo que a mí personalmente deberían darme más recompensa o más compensación, mejor dicho Al final esto es algo que tienen que solucionar ellos Yo ya he puesto un ticket y he dicho, oye, esto no me parece justo Y lo veo lícito quejarme Porque como sabréis hace prácticamente nada Ya sabéis que este juego va a bug por semana Todas las actualizaciones tenemos un bug Y ya sabéis que cuando apareció el banner de Davi no apareció este evento Sabéis que no apareció este evento Lo cual quería decir que los jugadores que tiraban en el banner de Davi Antes de que estuviese este ventito de por aquí No optaban a estas recompensas Con lo cual todas y cada una de las personas que tiraron en el banner de Davi Antes de que apareciese este evento Recibieron una compensación de 15 tickets de cartas para Davi Es decir, como si hubiesen tirado 100 tickets en el banner de Davi Cosa que, bueno, para las personas que habían tirado un single Pues era una completa satisfacción Y para las personas que habían tirado un multi o dos Pues también era una completa satisfacción Porque se estaban llevando, pues básicamente, bastantes tickets A cambio de haber tirado muy, muy, muy poquito Sin embargo, ¿qué queréis que os diga? A mí no me dieron nada Yo sabéis que tiré un par de singles al banner de Davi Nada más salió el banner Porque es lo típico El single de respeto, ¿no? El single de respeto siempre hay que tirarlo Y a mí no me dieron nada Porque cuando yo tiré ya se había solucionado el bug Sin embargo, a personas, insisto, que habían tirado un single O que habían tirado varios multis o un multi Sí que le dieron la compensación Y me llama la atención porque en este evento Sí que han solucionado el bug Compensando a todos los jugadores Incluso a la gente a la que no le ha afectado el bug E insisto, me alegro por vosotros Pero me parece muy injusto Por ello yo ya puse un ticket en su momento En lo que es el correo del customer El correo del consumidor Para decir que, bueno, que creo Que los jugadores que hemos llegado al final Los jugadores que hemos gastado estas 5.500 monedas Y finalmente desbloqueamos esto por 1.500 Deberíamos recibir una compensación extra Porque yo lejos de ganar 1.500 monedas Me he quedado igual, ¿no? Mientras que todos los jugadores que ni siquiera se han gastado nada Porque es decir, que no les ha afectado el bug Sí que han recibido esas 1.500 monedas, ¿no? Yo esto lo veo un poco más como una herramienta de marketing Y lo veo en el sentido de que Están incentivando a los jugadores Para que lleguen a la última recompensa Yo creo que les va a salir bastante mal Porque, bueno, los jugadores que han recibido esta recompensa De 1.500 monedas Dirán, pues oye, me alegro un montón Muchas, muchas gracias Me las quedo para tirar en los banners Porque quien no ha comprado estas Estas recompensas diariamente Es porque no las quería O porque no les parecen justas Yo ya dije en su momento Que si la del final La del último día era gratis A mí me parece bastante justo Porque estabas pagando un total de 21 tickets A cambio de perder esos 2 extra Porque tú estabas pagando 21 tickets Al precio de 23 Pero a cambio te llevabas Todas las recompensas extra Que había en cada uno de los pasos Incluido lo que a mí más me interesaba Que era esta cartita de por aquí Lo que a mí más interesante me parecía Que con un 8% de posibilidades Ya sabéis que os podíais llevar una carta X A mí era lo que más me interesaba Sin embargo, pues bueno No creo que les vaya a salir bien la jugada Por mucho que a mí me pareciese worth Hay muchísima gente que no lo ha comprado Y ahora por el hecho de que les regalen 1500 monedas No creo que lo vayan a comprar Pero bueno, sin más Mientras tanto, os aviso Para que vayáis haciendo las cositas Que tengáis que ir haciendo Os recomiendo encarecidamente Que sigáis farmeando este evento Yo ayer no lo hice Porque no os voy a mentir Desde que me salió Davi No he podido jugarlo de la forma correcta Y es que no tengo chips No tengo chips para Davi Y no lo he podido jugar bien Mi Davi está pochito aún Y ayer me puse a farmear unos pocos chips A ver si tenía suerte Y me salía algún chip de Davi Para poder equipárselo Y para poder utilizarlo de forma De forma eficiente Sin embargo, pues bueno No ocurrió Pero bueno Utilizad vuestra estamina en este evento Este evento entiendo que durará Hasta el martes o el miércoles Y mi recomendación es que lo aprovechéis al máximo Al final los chips Siempre van a estar ahí Y yo por ejemplo Pues bueno, sí Necesito farmear chips de Davi Entre comillas Necesito farmear chips de Davi Pero no me urge Mientras que este evento Cada vuelta que le deis al tablero Vais a conseguir 180 monedas 180 hero coins Que es prácticamente más Bueno, prácticamente no Es más de medio single Así que de verdad Que os recomiendo encarecidamente Que sigáis farmeando este eventito Hasta que desaparezca Recordad que cada una de los Cada una de las veces Que os hagáis esta stage Que si os habéis farmeado ya las fotos Os recomiendo que os hagáis únicamente esta Tenéis una probabilidad Bueno, en esta stage en particular Os dropean siempre un dado Y tenéis una probabilidad extra De que os dropeen un dado rojo Con el dado rojo Podéis elegir el número Que queréis que os salga Y podéis intentar Aimear por las recompensas O por las monedas En cuestión que os interesen ¿No? Yo no os voy a mentir Estoy teniendo, creo Bastante mala suerte Porque apenas me salen dados rojos Y de hecho Cuando estuve farmeando las fotos Apenas me salían tampoco Dados rojos Y no sé Luego tengo colegas Que me han dicho Buah, pues yo farmeando las fotos Conseguí un total De una auténtica barbaridad De dos rojos Y mira yo No tengo No tengo Me acabo de gastar ahora mismo Literalmente Creo que han sido 4 o 5 runs Antes de ponerme a grabar el vídeo Y oye Que no me dan Que no me dan dados rojos Estoy aquí pringando Ya completé lo de las fotos Como estáis viendo por aquí Las recompensas No estaban mal La gente habla De que era bastante más eficiente No farmear fotos Y estar constantemente Dando vueltas en este tablero Porque en sí Conseguir en cada una De las vueltas 180 monedas Es bastante más eficiente Que lo que estábamos consiguiendo En cada uno de los tableros Y no lo dudo Estoy prácticamente de acuerdo Y estoy muy seguro De que así sería Pero bueno Al fin y al cabo Decidí completar este tablero Que no estaba del todo mal También nos daban Otras recompensas extra Aparte de monedas Y al final Cuando desbloqueábamos Todas las fotos Se desbloqueaba también Esta tienda No os recomiendo Para nada farmearla Es una Bueno No merece la pena No merece para nada la pena En el caso de que terminéis Las fotos Poneos a farmear La stage 3 Que es aquí donde dropean Siempre un dado Y tenéis una probabilidad De que salga El dado gordo Y poquito más Es lo que más os recomiendo E ir buscando siempre Las monedas ¿No? Insisto En cada vuelta 180 moneditas Que podemos conseguir La putada es que Necesitamos sí o sí Que nos salgan dados rojos Porque si no Pues bueno Yo ahora me la juego A que A que con el dado blanco Me salga un 4 Pero es que me puede salir un 5 Y ya he perdido ahí 100 monedas Así que mi intención O lo que deberíamos hacer Absolutamente todos Es No tirar el dado Hasta que podamos asegurarnos Las monedas ¿No? Con el dadito rojo Que ya sabéis Que nos lleva directamente ahí Así que nada Yo me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Un poquito de información Y un poquito de actualidad Sobre el jueguito My Hero Academia De Strongest Bug Insisto Se buguea todas las semanas Siempre tenemos un bug Siempre tenemos un exploit No sé Los programadores de este juego Son un poco incompetentes No lo vamos a negar Pero en serio Estoy muy contento De verdad Están muy generosos Están dando un montón de cositas Están sacando un montón de eventos El Mocktry A pesar de que yo no lo estoy jugando Me parece un modo de juego increíble Y tengo muchas ganas De ver cómo se irá actualizando De ver cómo irá saliendo más Más contenido de este modo de juego Si el que viene será Bakugo y Yo que sé Kirishima O lo que sea Me da igual Al final Tengo muchas muchas ganas De ver dónde acaba esto Por lo pronto Yo me despido por aquí Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Si ha sido así Por favor no dudes en darle un pedazo de like Si todo sale bien Tendréis también Hoy el Como Un Pro De David Que sé que llega tarde Pero ya sabéis que he tenido una semana Un poquito complicada Y obviamente he tenido bastantes problemas Para traeros contenido Sin embargo Volvemos a la carga Gente De nuevo Muchas muchas gracias por estar por aquí Muchas gracias por ver el contenido Y nos vemos en el próximo vídeo De My Hero Academia De Stronger Hero Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!